Y nos trasladamos ahora a Tarija para conocer qué es lo que está sucediendo. Spencer Torrejón, tenemos entendido que existe fuerte resguardo policial en puertas del Tribunal Departamental Electoral. Adelante. Gracias, el panorama en la ciudad de Tarija no ha cambiado. Los grupos sociales encabezados por la universidad y el Comité Cívico Juvenil continúan en emergencia, en permanente movilización. Las papeletas quemadas todavía están acá en puertas del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. La policía está incrementando el número de efectivos para la custodia de esta infraestructura. Y así está, las puertas del Tribunal Electoral de Tarija con candado aseguradas, los muebles ahí taucados. La seguridad se va incrementando conforme van pasando los minutos. Entonces, al otro lado podemos ver a los efectivos de la policía, quienes se están alistando ya con escudos y agentes químicos con equipo antimotín. Hoy se cumplió la primera jornada de paro indefinido en la ciudad de Tarija, que fue contundente con bloqueos en diferentes zonas de la ciudad. El día de mañana va a continuar en su segundo día, la segunda jornada de esta medida extrema por parte de la capital tarijeña, en rechazo justamente a los resultados del órgano electoral.